Amigo, oh, te digo que me castigo Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas Podemos ser un discredo Ay, este es el credo Te maté de la gente, no me pides No suspires, no me amas Aunque me amas Delante de la gente soy tu amigo Hoy te digo que me castigo Te voy a cambiar el secreto Te voy a cambiar el secreto